¡Max Steel Turbo Missions! ¡Alto montaje! Max viaja en su moto en tech supercargada, pero Lightning Elementor usa su superpoder y lanza un gran ataque de relámpagos. Max se defiende lanzando discos con su moto y dispara de nuevo para derrotar a Lightning Elementor. Misión cumplida. Es la moto en tech supercargada de Max Steel y Lightning Elementor.